Mientras tanto, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que las medidas de cuarentena y toque de queda en las provincias de Chiriquí y Veraguas serán revisadas debido a la cercanía que tienen estos sectores con Costa Rica. Bueno, Chiriquí, ustedes saben que es una provincia que está cerca de Costa Rica, una provincia que ha tenido algunas dificultades para poder contener el aumento de casos. Todavía la capacidad instalada en Chiriquí es muy buena. Sin embargo, la intención es que esas camas no se utilicen, tratando de contener la propagación del virus. Hasta el sábado pasado, Chiriquí había disminuido un poco, de 19, bajó al 17% de positividad, pero para nosotros una positividad es preocupante, ya que esto nos dice a nosotros que el virus sigue caminando. Hay que tomar algunas medidas de tal manera que reduzcamos un poco la movilidad y que todos tomemos conciencia de lo que está pasando, como ha sido a través de medidas de cuarentena y a medidas de toque de queda que estamos evaluando si podemos ajustarla.